Y lo tengo que decir con este dolor Lo están llamando para irse al Happy Hour Por eso lo presenté así Y se hizo el sordo Y se hizo el mood Y le dijeron hacemos para que venga al Happy Hour Para que trabaje con nosotros en el Happy Hour Y le dijo que no Que por su fin, por la finca de él ¿Pan y agua? ¿Cómo pan y agua? No, Happy Hour No, 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 no No, no, no Me dice la producción que no Que es en un Happy Hour pero de un bar Aquí en Miami que hay un bar que tenía Happy Hour Y que querían que él fuera a trabajar Ah, sí, sí A tumbar de pan y agua A tumbar, pan y agua Oiga Pingo acústico Pingo acústico Pingo acústico Hipo, hipo, hipo acústico Pingo acústico Bueno, hipo, hipo, hipo acústico ¿Qué es lo que hay que decirlo? ¿Hacemos? Bienvenido La fiesta de fin de año ¿Qué es lo que hay que decirlo? Oh, que se la pingando Que singa Que singa fue mi mamía Que linda fue mi Navidad Que bien, que bien se entiende Que las canciones singa y ve, singa y ve, singa y ve, singa y ve ¿Cómo? ¿Cómo? Sing y ve, singa 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 y ve? la finca de él es grande a lo mejor ahora que él se va a casar hace la boda ya en la finca suya el guajiro el mamocoño el mamocoño es la teta la teta mira la cara cuando era grande que otro artista dígame un nombre de reggaetonero reggaetonero eso sí lo vi yo y quiero compartirlo arrancando el año esperate si tú quieres yo lo digo este es el momento donde usted quería hacer el cobatonazo pero en su finca en la finca en la finca del yo lo tengo aquí y lo voy a poner a quién no no conoce si no podemos tocar eso no se vaya que quiero ponerse este momento que realmente es memorable si el momento que usted quería hacer el cobatonazo en su finca a que no quiere caldo le dan dos tata no finca la cosa está mala en el pueblo no la tota la cosa de cosa dios porque todos los reggaetoneros le están tocando el culo porque a todos los reggaetoneros le están robando en lo oscuro está rocando por la noche lo juro están tocando le están robando por la noche en lo oscuro tenemos las imágenes que fue por la noche mire quiero que la vea esto fue bueno esto lado a la vuelta a todos todas las redes con taladro abriendo increíble realmente algo que estaba bien cuadrado bien preparado hay que decir ser la casa de jaco forever que fue robada este fin de semana y la caca de la casa la casa de la casa de la casa de jaco ayer con poder jaco forever el señor no lo diga así él o hasta que se seque mal en cuba en cuba ok yo quiero hablar con jaco para que tú no estás de mierda que dice que yo te dije que no tiene todo lo que tiene todo la papaya no entendí nada la verdad no te reen menos no jaco tú no te recuerdas que yo te dije que no te tires fotos en la en la playa pero papá con la cadena con las cadenas ahora con la joya con los anillos con los anillos que estaba guardando en lo que dice en los anillos que estaba guardándose en los cajones de su casa y yo te dije a ti que es que se le va a amar al manco te lo dije el mamá que a las mancos señor señor acuérdese que esto fue una herencia que nos dejó el micha cuando se fue esto acuérdate que yo te dije que lo llevara para el banco que tiene que ver llevarla llevar la día lo está para entonces manco se la llevamos todo yo te doy un consejo yo te doy un consejo mi finca es tuya no 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 así no jaco mi finca estoy esperando que me voy no 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 párelo para que se puede ir dale jaco mi finca es tuya ok cuando tú quieras mi finca ahí está ok la finca volvió de nuevo esto sigue la finca ahora lo hago para finca aquí no va a luchar si es para la finca tiene el loco ojalá que la finca tuya no sea la desgracia y que ojalá pero pero voy a partir más de 800 500 veces para con la finca para la finca para la finca 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 el día que se manda aquí sin finca no me digan nada no me digan nada no me digan nada yo se le he advertí una pila de veces una pila de veces le he dicho caballero cambien cambien no es todo termina en casa el mudo todo ok a ver bryant me tenga esta verdura mi finca está segura caballero qué cosa es cosa cuida aquí era que tú saca hoy déjame pasar el pensaje jaco 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 y jaco 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 grabando en mi finca tus canciones, preparándote para el cubatonazo. Para el cubatonazo. Pero en mi finca hay que hablar de política. En mi finca hay que hablar de política. David, con la taca, con la bocadilla, con los bagayos, todo. Con las vacas, las gallinas, los caballos, con la cotorra, con todo el mundo. Ok, hay que hablar de política. Yo no quiero que loca loca... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Yo no quiero que loca loca después está jalándome mi finca. No quiero que nada está jalándome mi finca. ¿Qué dice? Ni loca loca ni nada. ¿Qué dice? Él no quiere que Otaola esté hablando de su finca después. Que mi finca sea la política. Con su finca se habla política. Jeko, tú puedes venir con el culo. ¿Quién? Con el chulo. Ah, con el chulo. A mi finca puedes venir con el culo. Bien. Con vengo ahorita mañana. ¿Qué, con quién, con quién? Vengo ahorita mañana. ¡Barrick! Con la señorita Dayana. Ah. Pues a mi finca, que te la va a sacar. ¿Qué? El que te la va a sacar. ¡Mónico! El chacal. Ah, el chacal. Ah, el que canta con la tochita. ¿Qué, qué? El que canta con la tochita. ¿Con qué tochita, señor? El que canta la nochecita. Ah, la nochecita. El chacal. Ok. Mónico. ¿Quién? ¿Mónico no canta? El único. Ah, el único. ¿El qué, Mónico? Ah, no entendí Mónico, era Mónico también. Bárate tú, Mónico, en tu finca. ¿Quién lo saca de ahí? Seco, pero que no venga en diciembre. ¿Quién? Pero que no venga de semen. ¿Por qué? Mi segundo, lo conejo. Dice un. El segundo consejo. Asegúrate. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Él no, no. ¿Está cansado? Asegúrate con mi finca. Enchúrate. Asegúrate con Univista Enchúrate. ¡Ey! ¡Ese lo dice bien! ¡Ese lo dice bien! Univista Enchúrate. Univista Enchúrate. Univista Enchúrate. Univista Enchúrate. Exactamente. Univista Enchúrate. ¡Ese lo dice bien! Aprende. Univista Enchúrate. Aprende. Aprende. Tú hablo rápido. ¡Más bien! Univista Enchúrate. Yo lo dije rápido. Muy bien, muy bien, muy bien. Asegúrate la casa completa. Asegúrate la casa completa. Aprende la mierda. La casa completa, que tú la mierda. ¿Qué dice? Que toda la casa completa la asegure completa, aunque esté abierta. Ok. Que toda la mierda. La puede dejar abierta. No, el problema está segura. Creo que aunque tú la vendas, es lo que está tratando de decir. La está tratando de decir. Tú ni puedes decir nadie. Tercero Conejo. Mi tercer Conejo. Tercero Conejo. Tercero Conejo. Ok. Ok. Deja que esto se la chupe. ¿Qué dice? Deja que Héctor Chuber. Ah, no, no, papá. No, no. Si ustedes se van de viaje los dos. Ustedes los dos. Tú verás lo que es poner mustas saliendo de aquí. Deja que Héctor te la chupe. Héctor Chuber. Te haga un análisis de tu caca. Deja que Héctor Chuber te haga un análisis de tu casa. Ok. So, ya yo le di mi Conejo a Yeco. Ya yo le di mi consejo a Yeco. Hasta que se seque el malecón, Yeco. Esos son todos los consejos.